Unicorn Zombie Apocalypse Unicorn Zombie Apocalypse Tampoco podemos dar Vorteletas Y la vida solo se puede coger cuando uno muera Exactamente Yo ahora mismo, por ejemplo, estoy sin vida Tengo una vida detrás muy tentadora Pero no puedo cogerla hasta que no muramos O hasta que no mueras tú Vale, ya empezamos Ya puedo coger mi munición, mi vida Me cago en todo lo que se venía O sea, esto es impresionante A ver, a ver, a ver A ver, porque no se puede volver a repetir esto Vale, se va hacia la barriga El secreto está en la masa 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 Venga, tío O sea, como tiene tanta suerte Ay, robenillo O sea, que es que O sea, que cabrón Te penetro el culo Toma A ver, a ver, a ver Por aquí, por aquí No se puede cogerir la mierda Ya está reparecido, ¿no? Mira, no, el aguilucho como la hace Eh, 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 me voy Ah, mierda, le... Oh, que... Venga, tío Venga, tío, o sea... Madre mía A media vuelta, ¿sabes? ¿Cómo tiene tanta suerte? O sea, que me está diciendo Que va a continuar la humillación, ¿no, Rubén? Calla Venga, tío Yo flipo Vale, sí, sí Confirmamos que va a continuar Yo no entiendo Lo de este señor Con el francotirador en GTA O sea, no lo entiendo Bueno, compañero, ¿qué tal? Vamos Venga, pim pam, pim pollo O sea, yo no entiendo Le llamo a un Rubén y yo el pillador Yo no entiendo, o sea ¿Cómo cojones vamos 5-0? O sea No Dios, ¿qué tiraco? Sí, pero que no he muerto O sea, estoy a un pelo De gamba Vamos No, no, no Paso, paso, paso Paso de ahí Uff Rubén, yo no te la quieras jugar Que yo puedo ser muy... Venga, tío Venga, tío O sea Es flipante Lo del puto flow O sea Es que no tiene nombre O sea, es que es flipante Estaba a un maldito pelo de vida, tío Ah, mierda Ah, mierda De punta Sí, creo Eh Eh Qué mierda Pero si encima hay disparado al lado Que iba a 6-0, tío Aguito Pero si hay disparado al lado, tío ¿Cómo te ha matado? O sea, cuando no te apunto Entonces te mata Vale, voy a disparar a la cuenca Espérate Uy Uy, va, mía Se la está jugando, compañero Toma Chaval Oh, shit Todo el tiraco Se la estaba jugando, eh O sea, yo tenía ahí la punto de mira Pim-pam Venga, venga, venga ¿Estamos locos? ¡Chao! Es un loco, tío Venga, ahora te voy a la del lío Me voy por la derecha Pim-pam Subo, bajo Izquierda, izquierda Eh Venga O sea, es que Es que es flipante O sea Yo no entiendo Que lleva Hackers o algo O sea Usa el mon-menu No entiendo El mon-menu, ¿sabes? Me cago Mira esta puta piedra volando, tío O sea ¿Qué pinta hay una piedra voladora? Ajá Contra nada más Rubenillo y sus piedras voladoras Sí, sí, por supuesto Va a pillar en tres Va a pillar en dos Uy Ajá Mira, puedo hacer hasta esto Me voy Y fallo Caramba, por favor Uy Uy Yo no lo entiendo, o sea Me cago en todo ¿En serio? Este me... Ah, cuando recargas Me cago en la puta ¿Cómo dejo el like? Venga, tío Venga, tío O sea Esto es flipante Esta es mucho más increíble Que la paliza de mi canal, eh Es impresionante O sea Lo que tiene flow Con los francotiradores Yo no lo entiendo Uy Ay, ay Que susto me he dado Venga Pero como Por favor O sea Que banqueada No lo sé No lo sé O sea Que puta banqueada, tío O sea Ponme el calo para mismo Me cago en todo O sea Ay, ay, ay Que puta banqueada Estoy metiendo Te prometo que no te quería dar Eh Oh, te he dado Venga, tío O sea Le pego cinco tiros Me dispara uno Y me revienta O sea Es normal O sea Yo creo que alguien Me está gastando una cámara oculta Y no me estoy dando cuenta O sea Que puta bueno, tío ¿Dónde coges? ¿Eh? En serio O sea Rubenillo Retira Teo de GTA Yo Yo O sea Me rindo ya No, no entiendo O sea Le doy a dimintir A ver Abandonar 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 Esta actividad Declara que Flow es el puto amo Con los francotiradores Flipante, tío Me cago en todo lo que se venía A ver Ay, mierda Me he caído Uf Chaval Eh, ¿qué pasa? Subo Subo, tiro y me voy Toma Tira que me ha dado Chaval en todo el pecho ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Toma Chaval Vale, qué bueno Yo no sé lo de este hombre Con los francotiradores A ver, a ver, a ver Me cubro aquí La clave está en apuntar a la cabeza No jodas Uf, chaval Te la estás jugando, eh, Rubén Uh Te la estás jugando, eh, Rubén No, no, no Venga Y me da Te siento que te la estás jugando Toma Ahora, chaval Estoy jugando Vale, vale Aún me da tiempo Aún me da tiempo A hacer algo decente A morir más veces Aún me da tiempo A morir más veces ¿Dónde estás? Ahí estoy Venga, compañero Ven para acá ¿Qué? Te veías ¿Cojones? Te veías la copita De la cabeza De sombrero, tío ¿Me lo estás diciendo? ¿En serio? O sea, ¿desde cuándo Mi puto cerebro Llega a la parte de arriba De la chistera? O sea Esto es como El actor secundario Vos con sus pies Por lo mismo O sea Flipante Yo creo que por eso Te mato tanto Por el sombrero O sea Es que flipante O sea, claro Tienes mucha más cabeza Para dar Toma, tiraco O sea ¿Cómo es posible? O sea ¿Me das en la chistera y me matas? Rovinillos del cerebro Lo grande Lo grande le llamo O sea Flipante Flipante Sencillamente Sin nombre Vale Uf, chaval Whisco Uf, chaval Tosco Tosco Vale Todavía puedo remontar Estoy encima de la piedra Rubén ¡Fua! Aquí no me puedo mover ¡Ah, mierda! ¿Dónde estás? Uf ¿Te ha dado? No, no, no ¿Qué tensión? ¡Ah! Voy a buscar tu chistera Que si no Vente, 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 vente ¿Qué cabrón? ¿Y si pira? ¡Míralo! ¡Tú tío! Venga Voy a buscarte los pies ¡Me cago en la leche, tío! ¡Puto flot! ¡Ay, David! ¡Uh, qué tiraco! ¿No me has dado? Pero si te he visto mover toda la cabeza Pues no, he matado Pues entonces habrás echado la cabeza Para darte en plan ¡Ay, me duele el cuello! ¡Venga, tío! ¿Hace el estilo ese? ¿Me duele el cuello? ¡Me cago en todo, tío! Vale, voy a hacer gimnásticos Y le fallo ¡Hasta parado! ¡Miren, me has dado el arma, tío! ¡Es que flipante, tío! ¡No me has quitado vida! Lo del puto flot ¡Qué mierda, mierda! Se ha tirado O sea, aquí donde lo veis Se ha tirado practicando 5 horas Antes de esta partida ¡Uy! Antes de esta partida Ha practicado 5 horas Para poder vencerme, ¿vale? O sea... La verdad es que no, ¿eh? ¡Me cago en la leche! ¡Para de moverte! ¡Ah! ¡Dame, compañero! La verdad es que te voy a tirar Pues te lo mato, ¿sabes? ¡Ah! ¡Me cago en todo lo que se menea! ¡Yo! ¡Yo me meneo! ¡Pero ven aquí! ¡Ah, ruenillo! ¡Está poniéndote nervioso, ¿eh? ¡Me cago en todo! ¡Toma, chaval! ¡Toma todo, tío! ¡Por moverte! ¡Ay, compañero! ¡Que te quedan 5 segundos! ¡4, 3, 2! ¡Quiero matarte una vez más! ¡1! ¿Dónde estás? ¡No! ¡Te está bloqueando de 4, mamá! ¡Te he visto mover el brazo En una esquinita, ¿sabes? ¡Me cago en todo mi cago! O sea... Pero, ¿cómo se puede manquear de esta manera? ¡No, no, no! ¿Cómo se puede ser tan pro con el francotirador de hoy? O sea, yo no entiendo... No, no, o sea... No, no... No tiene sentido, o sea... No tiene ningún sentido, pero bueno... Después de esta tremenda paliza, o sea, que se repite... Es que encima se repite... Esto es flipante, o sea... Esto ha sido más fuerte, ¿eh? Que lo anterior... Yo flipo... Pero bueno... Si os ha gustado esta tremenda paliza que me ha metido el cabrón de Flow... Simplemente dejad vuestro like en el vídeo para ver este y mucho más... Dejadnos vuestro comentario con lo que os ha parecido la maldita paliza que me ha metido... Y ya sabéis que tenéis el canal de Flow abajo en la descripción para que os paséis a ver todos sus vídeos... Así como los amigos a hostias anteriores... Y nada... Esperamos que os haya gustado... Y nos vemos en el próximo vídeo... ¡Adiós! ¡Adiós!